¡Muy buenas a todos socios, socias! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Diablo 3 Reaper of Soul en el modo incondicional y mirad a quien tenemos aquí chavales, tenemos a Litmoor, sí señor, por fin os voy a ser sincero, por fin después de estar dos putos meses intentando que me tocara al final, al final el que la sigue la consigue, aquí la tenéis, por fin he conseguido a Litmoor, estuve como esta semana me he tirado como 3 o 4 días intentando cada vez que jugaba nada más que intentando conseguirla y al final me la han dado al intento número 40 y algo vale, más de 40 veces he entrado y he salido de la pantalla para que me saliera y bueno, ahí la tenéis, Litmoor, por fin la he conseguido, que es digamos la mascota, no sé si la más difícil, pero sí una de las más raras de conseguir y vamos a continuar, ¡hostia, dios, no! ¡no! ¡carpe die, no! y encima armando sin batería, me cago en mi puñetera prima, ¡no! no, quería enseñarla, quería enseñarla, bueno aquí la tenéis, seguramente que ya sabéis quién es y vamos a salir porque no quería jugar con este personaje, vamos a jugar con el de incondicional, ya sabéis que es una guerrera, una guerrera bárbara, vamos a cambiar de personaje, la tenemos aquí, Lara y vamos a continuar por donde íbamos, vamos por el segundo acto, ¿vale? después de matar al primer gran boss que era la bruja malvada Adria, ¿Adria se llamaba? no me acuerdo ya, bueno pues la bruja de la bruja piruja, no tengo nada, vamos a ver aquí que tengo, tengo cositas ricas, voy a intentar, aquí claro, esta arma es muy buena, pero el problema es que da dos manos, entonces pierdo los atributos del escudo, no me interesa, no me interesa perder los atributos del escudo, vamos a reciclar cosas tío, porque tengo aquí un montón de mierdas que no me pongo, voy a vender también unas pocas porque así puedo conseguir, ¿dónde están las mercadoras? todavía no tengo perder los diamantes, aquí no salir de los diamantes en el modo incondicional, perder las gemas, vamos a ver, vale, me voy a quedar con esos tres y este lo vendo y este lo vendo, este lo vendo y este lo vendo, tengo la corona de Leoric, vendido, vendido, y vendido. vender, vender y vender vender tengo una falda que es mejor que la que tengo ¿por qué no la tengo puesta? joder tengo una faldica es muy bonita, que es mejor que la que tengo me da 43 de fuerza 39 de vitalidad aquí no puedo hacer nada el legendario, el seguidor el seguidor tiene una ahí vale es que en realidad los anillos no lo puedo cambiar o si me lo quedo pues claro, que si eso, Magda se llamaba entonces deben detener prisionero al emperador la única forma de rescatar seara te lo sabe tengo muchas formas de abrir una puerta y yo las conozco casi todas aunque parezca pequeña te daré una buena paliza si intentas robarme vámonos ya lo he reparado todo así que vamos a continuar habla con aseara frente a la puerta de Capden Capitán Raban las condiciones de este lugar son deplorables hay que hacer algo para ayudar a esta gente a seara el emperador y nuestra compañera he oído lo que hiciste Capitán Raban esta mujer tiene información vital sobre la masacre del desierto ningún problema pero no creo dejadme pasar abre la puerta joder vamos a que haré hasta el palacio que osadía pedir mi audiencia los guardias me dicen que eres responsable de la masacre de civiles inocentes en Alcarnos no creas esas mentiras lo de Alcarnos fue obra de Magda y de la Kelarre los sirvientes deben ir vamos a que para hoy no para mañana si haré nos trinta te intento y aquí tienes tierra y va a tener siempre la flora que es Tretla 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 soltadme detesto la violencia guardias dejo este asunto en vuestras manos más furia nooooo no no necesitamos furia sabía que vendrías Vámonos antes de que vengan más Salid de aquí, yo os cubriré Gracias, ahora tenemos que ir a las cloacas, te lo explicaré cuando lleguemos Háblanos de la piedra de alma negra Conocemos las tres que usaron los oradrin para atrapar a los demonios mayores ¿Para qué sirve esta? Tu maestro Belial hace bien en temerla ¡Dejadla en paz! ¡Defenedlos! Necesito furia ¡Defikigita! Lía, hija mía ¿Sabes quién soy? Tesoro, te he observado toda tu vida Pero no me atreví a acercarme Por el peligro que siempre me acecha como una sombra Esto no es seguro Vamos Me sorprende que Caín nunca te contara por qué me fue Él sabía que yo debía luchar contra los señores de... Caín ya no Entonces... Según los textos horádricos, solo quedan dos demonios Belial está aquí en Caldeum Y Azmodan aún no se ha revelado Es tan mala como parece He subido de nivel, así que voy a mirar las habilidades ¡Gracias! 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 Esto lo tengo que grabar yo Vistabilidad Hostia, qué guapa, ¿no? Me mola, me la voy a dejar puesta. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues vamos para allá. Ahora está. Gracias. 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 Núcle. La chupa la gorda. Y encima me da un regalo para Terry Man. Una masa increíblemente grande. 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 Oh my God. Un poquito de menos fuerza que la otra. Pero. Tiene más armadura y más protección. y una vitalidad así que no sé si cambiármela estoy dudoso estoy dudoso hostia 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 ¡Necesito regresar! ¡Necesito regresar! ¿Qué estás haciendo? Bueno socios vamos a dejarlo aquí Yo creo que el episodio va a ser cortito Este episodio va a ser cortito Y nos vamos a ver en el próximo Así que ya sabéis Like, comentario, suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo Adiós